Lo que tenemos hoy es de aurora boreal. Llevamos una semana fuerte, pero que el juez atribuya el jefe número uno a Pedro Sánchez y que le implica directamente en el sospechoso rescate de Europa, es demoledor. Demoledor. Alfombra roja para que Pedro Sánchez sea imputado por el Tribunal Supremo. Estamos hablando de que se alude por primera vez en un auto a que el presidente del gobierno de España hizo un rescate sospechosísimo y además justificado en un informe de la OCU. La exposición razonada del juez Ismael Moreno para el Tribunal Supremo que lo que pretende es que se investigue Ábalos, alude a Sánchez, pero de una forma diabólica. No solo alude Ábalos, que hay pruebas desde el minuto uno, pero ya empieza a salir Pedro Sánchez. Ojo, que a lo mejor el señor Moreno hubiera dicho más cosas si no se hubiera capado el informe de la OCU y esas 43 páginas que capó el señor Moreno. Pero es que al parecer, según este auto, Aldama transmitió en directo las negociaciones de Moncloa. De rescate. Dice que el juez se centra en un mensaje de Aldama a Hidalgo y en el que desveló que todo estaba preparado para la ayuda pública. Muy concreto. Mañana a primera hora estará el número uno. Sánchez. Ella, la de Hacienda y él. Y está tomada la decisión. Expuso. Primera conversación que le pillan. ¿Cómo Aldama, que por cierto está pidiendo sus 4,5 millones de euros de comisión por el rescate, sabía que ya estaba tomada la decisión si no estaba influenciando directamente en el Consejo de Ministros por medio de Ábalos y Pedro Sánchez? Eso es evidente. Es de primero de pagulitos de presunto tráfico de influencias. Pero vamos más para adelante. Seguramente Aldama se valió, lógicamente, según el auto, de su relación con Ábalos para influir en la concesión final del rescate. Lo que dice el auto a la compañía del grupo Grovalia. Y hay conversaciones textuales que dice, me dice K, famoso Koldo, que ya le ha llamado el número uno. O sea, Sánchez llamaba a Koldo. Y en cuanto sepa, te digo, ha servido la llamada. Fíjense en qué niveles de corrupción estamos hablando. Que K llama el número uno y que la llamada que le ha hecho ha servido para el rescate. Todo esto es un auto del juez, que es espectacular, amigos. Es para reventar cualquier gobierno del mundo. Este gobierno es la vergüenza internacional jamás vista. Pero vamos más allá. Dice Aldama Hidalgo. Ábalos está con el presidente en el Consejo, en el Consejo de Ministros. Saliendo, le cuenta la situación y nos llama incluso con el presidente. Ahora te ves. Moneno dice que el 4 de agosto hubo una reunión del Consejo de Ministros en la que participó Sánchez y Ábalos. Y es que, claro, Aldama le estaba transmitiendo indirecto lo que pasaba. Porque tenía, presuntamente, a dos tipos dentro. Pero, en definitiva, amigos, hay multitud, multitud de mensajes en este primer informe que directamente señalan al número uno. Por primera vez en la historia de España, un juez le pone la sombra roja al Tribunal Supremo para que el presidente pueda ser imputado. Estamos en una situación que este señor no puede aguantar ni un minuto más. Ni un minuto más se puede tener a este señor en la Moncloa. Porque, además, el segundo informe de la UCO es demoledor. El tercero es demoledor. Pero cuando se sepa las 43 folios que Bolaños capó por decir que eran secretos de Estado, esto ya será fatal. Pero ayer ya le adelantamos que hay un pendrive que Coldo le había sustraído a Ábalos, que la UCO está directamente sacando la información y hablan que Pedro Sánchez tuvo, en ese pendrive, en esa información, conversaciones claves para desvelar el caso de Sí Rodríguez y el caso de Europa. En definitiva, amigos, miércoles negro no. Oscuro, agujero negro para el número uno.